¿Ustedes son de esas personas que conocen a alguien y lo primero que piensan es ¿a qué casa de Hogwarts pertenecerá? Yo definitivamente soy de esas personas, y sé que este es el pasatiempo favorito de muchos de nosotros Potterheads, seleccionar a todas las personas que conocemos en su casa de Hogwarts. Y aunque a los que no son tan fanáticos de Harry Potter les parezca raro, resulta que conocer la casa de alguien nos revela muchísima información sobre su personalidad y sus deseos. Yo siempre he creído que nuestra casa de Hogwarts es un reflejo de las cosas que más valoramos, no tanto de nuestras características. Por ejemplo, un Gryffindor no necesariamente tiene que ser valiente en el momento en el que es seleccionado, pero tiene que valorar la valentía, el coraje, la caballerosidad y la determinación sobre todas las cosas. Todas sus acciones y decisiones que tome a lo largo de su vida van a estar motivadas principalmente por estos valores. Un Hufflepuff, por ejemplo, va a estar motivado por el trabajo duro, la paciencia, la justicia y la lealtad. Un verdadero Slytherin valora la ambición, la astucia, el liderazgo y la inventiva. Mientras que un Ravenclaw, aunque él mismo crea que no es tan inteligente para estar dentro de la casa, seguramente valora muchísimo el conocimiento, la creatividad, el ingenio y el aprendizaje. El sistema de casas en Hogwarts fue creado por los cuatro fundadores del colegio, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin y Rowena Ravenclaw, para que ellos les pudieran enseñar magia personalmente a aquellos alumnos que se alinearan más a sus valores. Pero a medida que pasó el tiempo, este sistema de casas evolucionó y se convirtió en algo que le ofrecía a los alumnos un sentido de unidad, de pertenencia, de lealtad, e incluso les ofrecía un espíritu competitivo que los impulsaba a ser mejores. Y aunque las casas de Hogwarts son de los aspectos más importantes y característicos dentro de la saga de Harry Potter, resulta que nosotros nunca llegamos a conocer la casa de muchos personajes, y son de ellos de quien quiero hablar hoy. Quiero conocer cuál es la casa de aquellos personajes dentro de la saga de Harry Potter que sí estudiaron en Hogwarts, pero que nosotros nunca llegamos a conocer a qué casa pertenecían. ¡Hola, seres mágicos! Bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani, y en la reunión nos vamos a descubrir las casas desconocidas de los personajes de Harry Potter. ¡Rebelio! Empecé este video queriendo incluir tanto a personajes que estudiaron y que no estudiaron en Hogwarts, pero se estaba haciendo tan largo que lo tuve que dividir. Así que hoy vamos a seleccionar a aquellos personajes que estudiaron en Hogwarts, pero que nosotros nunca llegamos a conocer en qué casa estuvieron. Y en la segunda parte nos vamos a poner más locos, y vamos a seleccionar a todo tipo de personajes, como Víctor Crome, Tina Goldstein, etcétera, etcétera. Y como estoy de vacaciones, seguramente la segunda parte de este video va a llegar mucho antes que el domingo. Así que asegúrense de estar suscritos y de seguirme en mis redes para enterarse de cuándo estará disponible. Pero en fin, vamos a empezar porque hay mucho que analizar. Ahora que ya descubrimos que nuestra casa de Hogwarts puede revelar muchísima información sobre nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras preferencias, tiene mucho sentido que nosotros no conozcamos a qué casa pertenecía Alastor Moody. Según su registro en la Comisión de Registro de Hijos de Moguls en la película de las Reliquias de la Muerte parte 1, su casa de Hogwarts es desconocida incluso para el Ministerio de Magia, en donde él trabajaba. Moody era un auror, se dedicaba a cazar magos tenebrosos y a proteger al mundo mágico de las artes oscuras. Era tan talentoso que fue principalmente el responsable de encarcelar a casi todos los presos dentro de Azkaban. Para conseguir esto tuvo que haber estudiado muchísimo durante su tiempo en Hogwarts, ya que la carrera de auror es considerada una de las más difíciles dentro del mundo mágico y en la que se necesita probar muchos exámenes y con muy buenas notas. También era excelente planeando estrategias y encontrando los puntos débiles de los magos oscuros, por lo que hubiera sido un gran alumno de Ravenclaw. Pero por lo poco que lo llegamos a conocer en los libros, a mí no se me hace una persona que esté totalmente guiada por el conocimiento y por encontrar respuestas. Tal vez su astucia y excelente liderazgo podrían venir de la casa Slytherin, pero yo tampoco creo que su vida estuviera motivada por la ambición. Al contrario, yo creo que lo que más valoraba Alastor Moody era ayudar a la comunidad mágica. Gracias a los viejos archivos de Pottermore, sabemos que la familia Moody de sangre pura ha producido una gran cantidad de aurores muy talentosos. Es muy común que varios miembros dentro de la misma familia pertenezcan a la misma casa porque generalmente ellos comparten los mismos valores. Y es normal que Moody, creciendo rodeado de muchos aurores, llegara a valorar la valentía y la justicia sobre todas las cosas. Lo que nos deja dos caminos, Gryffindor y Hufflepuff. Nosotros conocemos a varios Hufflepuff muy valientes, como Ninfadora Tonks o Cedric Diggory. Y también a varios Gryffindor con un alto sentido de la justicia, como Harry Potter o Hermione Granger. ¿Pero qué es lo que más valoraba Alastor Moody? Es cierto que Moody era muy valiente, él se enfrentaba a los magos más peligrosos y casi siempre salía vencedor. Pero yo creo que la base de su personaje está construida por la lealtad inquebrantable que mostraba. Dumbledore le tenía tanta confianza que en el momento que el falso Moody lo traicionó, Dumbledore fue capaz de identificar que se trataba de un impostor porque el verdadero Moody jamás lo traicionaría. Y es esa lealtad la que hacía que sus demás compañeros le tuvieran muchísima confianza, respeto y admiración. Otra característica de los Hufflepuff es que trabajan muy duro para conseguir lo que quieren. Y Moody definitivamente tuvo que trabajar muy duro durante su tiempo en Hogwarts para convertirse en Auror. Y aunque los Hufflepuff generalmente prefieren la paz, ellos pueden pelear hasta la muerte por una causa en la que creen demasiado o por las personas que aman. Lo que encaja perfecto con Alastor Moody, quien peleaba para conseguir un mundo mágico en donde reinara la paz. Los Gryffindor son conocidos por actuar de una manera un poco más impulsiva e irresponsable, pero Moody siempre era muy precavido en todos sus planes. Y además era una persona muy amable. Le tenía mucho cariño a Tonks, le regaló a Harry una foto de la primera orden del Fénix y felicitó a Ron por volverse un prefecto. Yo creo que la verdadera casa de Alastor Moody era Hufflepuff. ¿Y qué hay de la persona que fingió ser él durante todo un año? Uno de los mortífagos más talentosos que existieron, Barty Crouch Jr. Todos podemos estar de acuerdo en que valentía no le faltaba. Tienes que ser muy valiente para convertirte en el primero en la historia en haber escapado de Azkaban. Para hacerte pasar por otra persona durante un año entero y engañar a Albus Dumbledore. Y para unirte a uno de los magos más tenebrosos que han existido en toda la historia. Sin embargo, yo creo que la valentía no era su motivación principal en la vida. Tampoco la ambición. Muchos piensan que como Barty era un mortífago, seguramente pertenecía a Slytherin. Pero yo no creo que este fuera el caso. En primer lugar, su padre Barty Crouch estaba totalmente en contra de las artes oscuras. Y cuando supo que su hijo se había unido a los mortífagos, al principio él no podía creerlo. Esto sucedió después de que Barty Crouch Jr. se graduara de Hogwarts. Si él hubiera estado dentro de la casa de Slytherin, yo creo que esta noticia no hubiera sido tan sorpresiva para su padre. Barty Crouch Jr. también sabía que Voldemort era de sangre mestiza. Pero eso no le importaba, demostrando que valoraba mucho más el talento de una persona que su pureza de sangre. Algo que sí le importaba a la gran mayoría de los Slytherin. Yo creo que las dos características principales del personaje Barty Crouch Jr. eran la lealtad y la inteligencia. Le era muy leal a Voldemort porque se identificaba mucho con él. Recibía la atención que su padre nunca le dio y veía que sus talentos eran valorados. Y creo que aquí podemos observar que era lo que más valoraba Barty Crouch Jr. Él quería ser reconocido por sus logros y por su talento. Barty consiguió 12 timos durante su tiempo en Hogwarts. Dos más que Hermione Granger. Y se convirtió en uno de los mortífagos más jóvenes y talentosos por su gran cerebro. Todos los planes que hacía, desde escapar de Azkaban, hacerse pasar por Alastor Moody, y hacer que Harry Potter ganara el torneo de los tres magos sin que nadie se diera cuenta que estaba recibiendo ayuda, requerían de un pensamiento bastante fuera de la caja y de las características de un verdadero Ravenclaw. Ingenio, habilidad intelectual, creatividad y sabiduría. Por eso yo pienso que Barty Crouch Jr. era un verdadero Ravenclaw. Aberford Dumbledore es otro personaje bastante interesante. Porque si seguimos la idea de que generalmente las personas que pertenecen a una misma familia son seleccionadas dentro de la misma casa, entonces Aberford debió de haber pertenecido a Gryffindor junto con su hermano Albus porque compartían los mismos valores. Pero yo creo que este no era el caso. La motivación de Aberford por unirse a la batalla de Hogwarts no era porque quería salvar al mundo mágico del mal, o porque era lo correcto, o porque pensaba que iba a ganar. Razones generalmente más asociadas a la casa Gryffindor. Él se unió principalmente porque no quería que murieran personas inocentes. Una motivación que yo creo que está más asociada a la casa Hufflepuff. Yo no lo veo como un Slytherin porque no tenía mucha ambición. Estaba muy feliz trabajando en su pequeño pub y viviendo su misma vida durante años. Tampoco lo veo como un Ravenclaw. Sabemos que él no era un buen estudiante y que todos los conflictos los resolvía más con los puños que con el cerebro. Pero sí le encuentro muchas características de Hufflepuff. Era valiente, obviamente. Lo demostró cuando se enfrentó a su hermano Albus para reclamarle que su familia era mucho más importante que sus planes de dominio mundial. Y fue muy valiente al ayudar a Harry Potter y a todos los miembros del ejército de Dumbledore durante la batalla de Hogwarts. Pero él no quería ser heroico. Toda esa valentía nacía de la lealtad y del gran amor que le tenía a su hermana y de su bondad por ayudar a los inocentes. Es por eso que yo considero a Aberford Dumbledore un verdadero Hufflepuff. Con Rita Skeeter no tengo dudas. Yo la considero una verdadera Slytherin. Su objetivo principal era publicar una historia que vendiera, aunque estuviera llena de mentiras. Su ambición era tanta que no le importaba cómo conseguía su información o las vidas que fuera a arruinar en el proceso con tal de conseguir sus objetivos. Además, era muy determinada y astuta. Se salía con la suya y hacía cosas bastante ilegales. Cómo convertirse en animago para espiar a las personas, pero no registrarse en el Ministerio de Magia. O usar una abuela pluma para cambiar las palabras de todas las personas a las que entrevistaba y hacer que su historia fuera mucho más polémica e interesante. Era muy ingeniosa. Después de todo, todo eso que hacía para conseguir sus historias no era para nada fácil. Y aunque Hermione Granger la descubrió y la tuvo encerrada durante bastante tiempo, Rita Skeeter jamás aprendió su lección. Y en su lugar escribió un libro sobre la vida de Albus Dumbledore lleno de mentiras y de historias exageradas para ganar mucho más dinero. Yo creo que la gran ambición y determinación de Rita Skeeter la convierten en una verdadera Slytherin. Otro personaje que yo creo que también pertenecía totalmente a Slytherin es Cornelius Fudge. Ya que toda su vida estaba motivada por la ambición. A primera vista, Cornelius parecería un hombre bastante bondadoso y de buena naturaleza, pero él en realidad era un hombre muy débil. No era valiente ni inteligente y se dejaba impresionar por los magos de sangre pura. Era adicto a su posición y a los privilegios que ésta le traía. Tampoco era nada leal. Empezó respetando mucho a Dumbledore y al final hizo todo lo posible por sacarlo de Hogwarts cuando vio que su posición de ministro de magia estaba en peligro. Todas sus decisiones estaban motivadas por la ambición y por el miedo a perder sus lujos y privilegios. Arrestó rápidamente a Hagrid después de los sucesos de la Cámara de los Secretos sin siquiera tener pruebas para que la gente creyera que existía una falsa paz dentro de Hogwarts. Cuando Sirius Black escapó Fudge hizo todo lo posible para capturarlo pero no por el bienestar de la comunidad mágica o de Harry Potter sino porque no quería ser visto como un ministro de magia débil o incapaz. Cuando se enteró del regreso de Voldemort él hizo todo lo posible por silenciar la noticia. Manipuló a la prensa bajó el nivel de educación en Hogwarts y empezó a desacreditar a todos los magos y brujas más talentosos que podrían salvar al mundo mágico. Prefirió poner en riesgo la vida de miles de personas que perder su puesto como ministro de magia. Y este sentido de autopreservación me dice que Cornelius Fudge era un verdadero Slytherin. El ministro de magia que reemplazó a Cornelius Fudge fue Rufus Scrimgeour y aunque su casa de Hogwarts nunca fue revelada yo creo que no es una coincidencia que fuera descrito en el libro como un viejo león con una melena de pelo rojizo y cejas pobladas. Es cierto que él no fue un ministro de magia muy querido y que tomó decisiones bastante cuestionables pero yo sí creo que todo lo que hizo fue pensando en el bien de la comunidad mágica. Quería usar a Harry Potter como campaña pero no tanto para quedar bien él como ministro de magia sino para motivar a las personas y ofrecerles la esperanza de que no todo estaba perdido. Y yo creo que demostró una valentía fuera de lo normal. Él nunca le reveló ninguna información sobre la ubicación de Harry Potter a Voldemort aunque lo estaba torturando y matando. Él era extremadamente leal pero no únicamente con sus personas cercanas como un Hufflepuff sino que era leal incluso con personas con las que no era tan afín como Harry Potter. Creo que su mayor motivación era el bien común y es por eso que yo creo que Rufus Scrimgeour era un verdadero Gryffindor. Y el siguiente ministro de magia, Kingsley Shacklebolt es un poco más difícil de ubicar dentro de su verdadera casa de Hogwarts. Al igual que Alastor Moody él era un auror una carrera que requiere de muchísima valentía porque tu vida corre constantemente peligro por lo que hubiera quedado perfectamente en Gryffindor. Pero a mí él no se me hace que encaje perfectamente dentro de la casa Gryffindor porque principalmente los Gryffindor tienden a ser mucho más impulsivos y apasionados a la hora de pelear por lo que creen. Y Kingsley Shacklebolt era conocido por ser calmado y controlado. También le era muy leal a Dumbledore y a sus compañeros Aurores sobre todo a Alastor Moody y compartía muchas de sus características como el trabajo duro por lo que también hubiera sido un excelente Hufflepuff. Pero yo creo que su motivación principal en la vida se hacía mucho más evidente en la forma en cómo trataba a las personas. Él confiaba en las personas y en sus habilidades sin importar quiénes eran. Su raza, edad, etcétera, etcétera no era importante. Él aceptaba a todos por igual. Y la aceptación es algo muy valorado por los alumnos de Ravenclaw. Tenía una amistad muy estrecha con Remus Lupin a pesar de que Remus no era aceptado por la mayoría de la comunidad mágica. Le confió a Freddy y a George Weasley la defensa de los pasadizos secretos de Hogwarts durante la batalla de Hogwarts aunque ellos no eran Aurores porque nadie tenía el conocimiento que ellos tenían. Aceptó a Harry Potter como Auror a la edad de 17 años porque su experiencia era mucho más importante que lo que dijeran unos exámenes. Creía en la verdadera equidad y no hacía de menos a los Mughals. Al contrario, él fue el encargado de proteger al ministro Mughal porque logró entender la moda Mughal a la perfección. Yo creo que la mente abierta de Kingsley Shacklebolt su habilidad de pensar las cosas antes de actuar y su gran inteligencia lo convierten en un verdadero Ravenclaw. Otro personaje que yo creo que también es un verdadero Ravenclaw es el profesor Godber Beans a quien seguramente veremos mucho en Hogwarts Legacy. El profesor Beans enseñaba historia de la magia en Hogwarts y un día se quedó dormido en el salón de profesores y ahí murió mientras dormía. Él despertó como fantasma sin darse cuenta y siguió enseñando sus clases como si nada hubiera pasado. Por lo que sabemos de los fantasmas los que deciden regresar son solamente los magos que tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos como miedo, arrepentimiento, culpa o un fuerte apego. El profesor Beans estaba tan apegado a transmitir conocimiento que prefirió regresar como fantasma que no pueden tocar, comer o aprender nada nuevo a morir tranquilamente. ¿Quién preferiría vivir una vida así simplemente por transmitirle conocimiento a las nuevas generaciones? Solamente un verdadero Ravenclaw. Tampoco llegamos a conocer la casa de Hogwarts de Madame Pomfrey o Madame Hooch, pero yo siempre he pensado que ellas serían perfectas para Hufflepuff. Vamos a empezar con Madame Pomfrey. Curar enfermedades mágicas muchas veces desconocidas no es nada fácil. Es una carrera que requiere de mucho trabajo duro tanto a la hora de estudiar como a la hora de atender a los pacientes. Las enfermedades y los accidentes no tienen un horario fijo por lo que ya tiene que estar al pendiente y trabajar duro todo el día para cuidar la salud de los alumnos. Además era una persona muy leal y amable con sus pacientes. Nunca hacía muchas preguntas, no le importaba cómo habían sucedido las cosas. Lo único que le importaba era que sus pacientes estuvieran a salvo y que se recuperaran lo más pronto posible. Tampoco le importaba callar a sus familiares y echarlos de la enfermería. Ella tenía que asegurarse de que sus pacientes tuvieran una buena recuperación. Yo creo que Madame Pomfrey era una verdadera Hufflepuff. Al igual que Rolanda Hooch, el Quidditch es un deporte muy peligroso, el que requiere de un árbitro totalmente imparcial y justo para asegurar la seguridad de los jugadores. Madame Hooch era totalmente imparcial, jamás favoreció a ningún equipo ni a ningún alumno. Ella estaba ahí para asegurarse de que las reglas se cumplieran al pie de la letra y nunca le importó regañar o castigar a los que no jugaran limpio. La justicia es algo muy valorado por los alumnos de la casa Hufflepuff, por lo que yo creo que no hay mejor casa para Rolanda Hooch que Hufflepuff. Y mi pregunta para ustedes es ¿a qué casa de Hogwarts creen que pertenecen estos personajes de Harry Potter? Como nunca llegamos a conocer su verdadera casa de Hogwarts me encantaría conocer su opinión. Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este video denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Si ya está disponible la segunda parte de este video la pueden ver dando clic aquí. Si no, el que esté también les va a gustar bastante. Y recuerden están tan cuerdos como ya. ¡Finite!